A mí me llamó la atención el segundo tiempo, por eso te quería preguntar cuál fue el motivo del cambio de Taylor por Benja y qué buscaste con Rojas, retrasarlo un poco, ¿puedes explicar un poquito la intención tuya por ese cambio? Teniendo en cuenta, en mi punto de vista, que Rojas lo veíamos, por lo menos yo de afuera, bastante agotado físicamente, ¿o no fue así? En el caso de Robert es tratar de tener otro jugador que nos dé profundidad, como él acostumbra por el lado izquierdo. Obviamente teníamos que resignar uno de los tres volantes que juegan al lado de Busquets. Entendíamos que Julian nos da más equilibrio y entendimos que Matías, con el golpeo de pelota que tiene, como pasó en uno de los partidos que ingresó y metió un gol de media distancia, tiene un aporte que por ahí Benja en ese sentido no tiene. Y decidimos por él, podría haber sido cualquiera de los tres. Pero la realidad es que Robert entra para darle más profundidad al equipo por afuera. Fernando, luego Javier. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Fernando Petrochelli, de AS.com USA. ¿Cree que la victoria es el resultado que se adapta al desarrollo del partido? No. Gracias. No. Creo que producto de una individualidad que hizo un gol de otro partido, hacía un minuto que Drey nos había salvado y podíamos verlo perdido. Me parece que el empate estaba bien porque tampoco Dicí había llegado mucho hasta esa jugada. Nosotros tampoco, estábamos muy pastosos, nos faltaba más dinámica en la circulación. Ellos, la verdad que armaron una línea de cinco y otra de cuatro muy cercana, muy intensa. No encontrábamos el entre líneas y además cuando despegaban con los de costado, eran peligrosos. Creo que defensivamente trabajamos bien, eso lo resolvimos bien, hasta esta última jugada que mencionamos. Me parece que el 0 a 0 era lo que debía hacer este partido. Javier, luego Zafir. Buenas noches, profesor. Felicitaciones, Javier Rodríguez con Fan Edward TV. Drey Calender, para bien del equipo, ha recuperado el increíble nivel del año pasado, el partido anterior, y hoy salva prácticamente lo que había puesto un resultado adverso. ¿A qué se debe ese estado nuevo de Drey Calender y si nos puede dar una actualización de Diego Gómez y de Federico Pacondo? Federico Redondo. Bueno, Drey, en realidad yo tampoco... Sucede que el trabajo de él el año pasado fue tan superlativo que a lo mejor era muy difícil sostener ese rendimiento. Él nos tiene acostumbrado a esto, es un arquero que salva partidos, como ha sido esta noche, y como fue, como usted dice, muchos partidos del año pasado. Y él nos dejó en partido y a través del buen hacer de él después pudimos ganarlo. En el caso de Diego todavía les quedan varias semanas de recuperación. En el caso de Fede, si no va a Vancouver, estaría listo para Atlanta. Ya prácticamente está en el final de su recuperación. Zafit. Hola, Dada. ¿Qué fue tu plan para Leo Campana tonight? Seguro que cuando el otro jugador de la otra team tuvo la concusión, que él fue capaz de entrar en el juego, y luego la cámara te va a ver smiling realmente big after he came in and scored. ¿Qué fue tu opinión sobre todo eso? Tu plan con Leo Campana, el de hoy, parecía que luego que el otro jugador recibió la conmoción cerebral, él pudo lograr entrar y luego se vio tu reacción de felicidad al remarcar. ¿Qué piensas de lo que pasó hoy? No, en realidad era un partido donde no pensamos en él, porque una vez que hicimos el cambio de Robert, ponerlo a él junto con Robert, junto con Luis, junto con Leo, implicaba perder mucho la mitad de la cancha. Y ellos cada vez nos salían con más peligro en contragolpe. Entonces cuando se dio lo del concusión, estábamos en la hora, faltaban los siete minutos que dimos de descuento, y son esos cambios que uno hace para ver si pasa esto que pasó. En definitiva, cuando un equipo está derecho, cualquier cosa que hace se puede ganar el partido, pasó esto de hoy. Imaginate que si no hay la concusión, él no entraba. Juan, luego Franco. Profe, por aquí buenas noches. Hoy el DC United apretó mucho al equipo. Las condiciones del clima pudieron haber jugado un poco en poner el partido denso, aunque la cancha respondió bastante bien. Y lo otro, lo de Freire, ¿no? Segundo partido que también sale tocado. ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, el otro día, el partido, me parece que anterior había salido con... Hoy, bueno, estamos esperando noticias acerca de la lesión. A lo mejor puede ser un poco más importante. Y en el caso del clima, no, es cierto, es el tercer partido que jugamos en una semana, se puede empezar a sentir un poco de cansancio, venimos de dos partidos de visita. Lo cierto es que el equipo no estuvo con la dinámica y con precisión como para poder resolver la muy buena defensa de cinco y de cuatro mediocampistas que puso DC. O sea, yo encuentro que nosotros no hemos estado finos para jugar este partido, pero tampoco quiero quitarle méritos a todo lo bueno que ha hecho el rival, sobre todo defensivamente. Nos presionaron una o dos veces alto en alguna circunstancia puntual, pero después lo que se destacaba era en un bloque bajo y donde incluso Venteque se ponía a la altura de Busquets para darnos salida con los dos centrales, ¿no? Que nosotros la aceptábamos y la proponíamos, pero nos resultaba muy difícil encontrar pelota en la espalda de los volantes porque incluso los centrales de ellos saltaban muy bien a los jugadores que estaban en entre líneas. Bueno, son esos partidos que cuando uno no está preciso es difícil jugarlo, a veces lo abre una pelota parada, a veces lo abre algún rebote, a veces se pierde por un contragolpe y nosotros lo encontramos por una pelota frontal, justamente por la idea esta de juntar dos números nueve y que vayan contra los tres centrales. Izquierda, Franco. Tata, me ganaste un poco ahí con el análisis, pero bueno. Se dice que los equipos verdaderamente buenos encuentran la manera de ganar hasta cuando no juegan bien. ¿Qué dice este triunfo de Inter Miami? Que quizás no jugaron su mejor partido, pero igualmente al final, quizás un poco de suerte, por la sustitución, encontrar la manera de ganar contra un equipo de Dicinari que defensivamente estaba muy organizado. Sí, no hay mucho más para decir. Es decir, yo la suerte no la encuentro en el gol. El gol es una pelota a las espaldas de la línea de cinco, van Luis y Leo, Leo habilitado, y define muy bien y con la pierna supuestamente inávit. Ahí no encuentro, digamos, la dosis de suerte está en el hecho de que un jugador de ellos sale por una conmoción y nos da una ventana más a nosotros, de un grupo de futbolistas que ya no entraba ninguno. Nosotros habíamos agotado un futbolista por ventana. Así que, y bueno, y el partido sí, así no es un partido donde nosotros tengamos que valorar el funcionamiento. Sí la parte defensiva. Yo la rescato porque hemos tenido que cubrir grandes espacios, ellos salían bien en contragolpe y nosotros lo hemos resuelto bien. No hemos sufrido, salvo la última jugada que fue muy clara. Después ofensivamente, o en la gestación de juego, más que nada, no hemos estado bien. Y hoy, sin lugar a duda, que lo que se festeja son los tres puntos, que también es muy valioso por lo que hablamos siempre. Lo que necesita seguir sumando el equipo para cuando vengan las fechas FIFA, la Copa América, y los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo viste a tener un equipo? No, estaba difícil, el partido era complicado, los espacios no eran demasiado grandes, había que resolver con las marcas encima. Yo rescato mucho el trabajo de la línea de cinco con los centrales saltando sobre los, no solamente sobre los delanteros, sino sobre cualquier jugador que se ponía en la entrelinea, entonces había que tener mucha precisión. Es verdad que en el entretiempo hubo un momento con una lluvia importante y por ahí hasta ni se veía bien, pero de todas maneras, en ese sentido yo rescato lo que ha hecho el equipo rival, que fue muy importante. Hola, Ashley, 5 Reasons Sports. Hablamos un poco sobre el objetivo de Campana antes, pero sabiendo que en algunas semanas que Leo, y posiblemente Luis, y posiblemente Rojas, van a ir a la Copa América, ¿cuánto es importante para los jugadores como Robert Taylor y Campana sentirse confidente en la scorería y, sabes, liderar? Muy importante que estén bien ellos. Muy importante porque si ellos no están bien, nosotros no podemos sostener todo este tiempo con los jugadores que se van a ir a su selección. Entonces, si ellos se encuentran en forma, si se encuentran con confianza, si se encuentran seguros, y obviamente si entienden cuál es el reto en los, creo que son cinco o seis partidos que tenemos, durante el transcurso de la Copa América, después de San Luis más precisamente, está claro que tendremos, soportaremos la Copa América de una mejor forma, y si no, la sufriremos esa etapa. Última aquí a la derecha, Pedro. Hola, Tata, Pedro González, Nuevo Herald. Una pregunta sobre Toto Avilés. ¿Le pareció que fue un jugador del partido o Campana? Bueno, y bueno, Leo hizo el gol decisivo, pero sí, creo que fue el mejor jugador del partido, sin duda, porque incluso creo, no sé si me estoy equivocado, y no sé si a lo mejor fue Busi, pero la pelota de gol no la da a él, o a Campana, la pelota a la espalda de la defensa, me parece que incluso... Ah, o Busi fue... Ah, está bien. Bueno, pero hizo un muy buen partido, sí, muy buen partido. Cada vez estaban mucho más sólidos, serios, con confianza, rápido para cruzar. Hoy era especialmente un partido difícil para la línea de cuatro, y la verdad que los cuatro lo han hecho bien. Obviamente creo que él ha destacado un poquito sobre el resto, creo que sí, sin duda, fue el mejor juego del partido. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.